hablamos mucho de pasapalabra pues aquí viene pasapalabra aquí viene pasapalabra tío son 15 preguntas, esto es el trivial de free talks son 15 preguntas de cultura general o no tan general bueno, bueno, bueno vaya jala no me vas a meter aquí ahora voy a quedar como un ignorante no, no, pasapalabra ya no, no, deja, 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 a ver a ver qué preguntas vas a hacer tú están guapas, están guapas voy a quedar aquí como un inculto eso no está bien, que el invitado quede mal no, no, pero no vas a quedar como un inculto son preguntas si, me vas a preguntar la capital de no sé dónde y no la voy a saber no hay ninguna capital eso de qué queda eso cómo queda pero, claro no decías que yo no me independizaba y que no sabía lo que era la vida pues ahora tienes que saberlas yo sé lo que es la vida ya solo por edad mira el color de la barba que tengo que es blanca, de experiencia pero la tienes falsedad bueno, porque me la afeito pero si no tendría mucho pelo blanco ya no creo, bien tienes treta y pocos a ver mira, primera pregunta bueno, este es un verdadero falso ¿vale? actualmente la ciudad de Constantinopla se conoce como Estambul ¿verdadero o falso? tic tac, tic tac joder, pues yo diría que falso ¿verdadero? ¿verdadero? es que lo que yo te digo lo que yo te digo es que es que voy a quedar aquí como un inculto vamos madre mía ya que haber he venido yo aquí a ver, me gustaría ver a la gente que ve el vídeo respondiendo a las preguntas también porque yo no creo que haya mucha gente que sepa cómo era Constantinopla pero bueno segunda la vainilla es una variedad de la orquídea ¿verdadero o falso? pues verdadero bien, bien vamos, vamos, vamos vamos, vamos 1-1 muy bien tercera ¿cuántos son? 15 este es tipo el récord está el que más ha acertado ha acertado 8 joder hay como dato sí, vaya frío dato bueno, por lo menos me voy a ir para casa sabiendo que ha acertado 1 sabes, ya me vale no me voy con el 0 mira, tercera ¿quién escribió El Señor de los Anillos? Tolkien J.K. Rowling Laura Gallego o Dan Brown Tolkien, ¿no? bien, muy bien dos aciertos mira, voy a hacer un inciso no, no, voy a hacer un inciso a mí os voy a decir cómo me siento ahora mismo estos aplausos es que en vez de ser un halago es una ofensa porque es que me están tomando como inculto ya vosotros cabrón me estáis dando aplaudiendo aquí como si fuera como si tuviera oye un problema no, no es verdad es una cerrada ovación que me hace sentir mal podéis aguchearle podéis aguchearle cuando falle no, es increíble para que se compense es increíble, tío es que parece que me están animando pero no me están hundiendo más ¿sabes? es que sí, sí y si no, no vacionaros ya no paréis porque ahora ya ha ido bien vale, pues me cago en la leche 2-1 vas 2-1 por ahora cuarta pregunta ¿cuál es el pez más grande del mundo? la ballena azul el tiburón ballena el megalodón o el tiburón rata a ver, repítemelo ¿cuál es el pez más grande del mundo? ballena azul tiburón ballena megalodón o tiburón rata vale, yo juraría que tiene que ser o tiburón que has dicho rata sí tiburón ballena pero te lo has inventado el tiburón rata o tiburón rata existe es una de las opciones te lo has inventado no, no, eso ya es de pregunta ya de general yo a ti eso te lo has inventado vale, vale, vale no te la puedo descartar hostia, no, vale, vale no me la descartes tiburón rata no te lo voy a decir eso ya para empezar tú mismo igual es vale, yo tiburón rata no lo voy a decir aunque lo sea pues sería algo anecdótico para mí es más me voy encantado para casa porque así he aprendido una cosa nueva ok que sé que existe el tiburón rata vale, el megalodón creo que no aunque son buenos bichos yo creo que es la ballena pero ¿qué ballenas me has dicho? son la ballena ballena azul o tiburón ballena tiburón ballena tiburón ballena tiburón ballena me la voy a jugar por el tiburón ballena sí, ¿no? correcto vale, el tiburón rata se lo inventó él claro, ya te lo voy a sacar o sea, es una sinvergüenza cerrado vacío ahora impresionante esto tío bueno con las coñas vas 3-1 que vas a poner el récord con las coñas con las coñas no con las coñas no que me están aplaudiendo aquí como si tuviera de ¿sabes? como si fuera que yo tengo calle yo tengo calle yo tengo calle tengo calle 3-1 no me falta calle como decís vosotros no, a mí tampoco ¿no te falta calle a ti? no vale, vale nada, nada vamos a seguir ¿cuál es tu nombre? ¿cómo mi nombre? ¿cuál es tu nombre? ¿esa es una pregunta que me estás diciendo? sí a ver, a ver ¿en qué me quieres pillar? ¿en qué me quieres pillar? es una pregunta ¿cuál es tu nombre de pila? pues Lucas a mí me llama mi polla con peluca ¿ves cómo te falta calle, tío? ya lo sabía yo ya lo sabía yo bastante F mi broma eso que te lo han dicho en Twitter ¿no? para que lo dijeras ¿no? no, no eso ha sido lo has dicho tú para que no te metes porque te metes de caña hombre, pero es que yo ya lo sabía que lo ibas a decir te lo he dicho para quedar bien en el podcast para que no quede mal para probar, ¿no? claro, venga, dilo bueno entonces esto cuenta como acierto ¿o no? claro, cuenta como acierto en verdad he hecho la broma pero era sí, sí, no lo hago cinco ¿no? qué cabrón sí, 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 cinco cinco vale pues es sexta cuatro pero de verdad no, realmente no lo era lo he hecho ahora por la calle pero si quieres te la cuento no, hombre, no no la quieres tampoco me regales nada ¿sabes? ah, bueno, mira el invitado más honrado hay que ganárselo hay que ganárselo evidentemente, evidentemente como tiene que ser pues seguimos 3-1 entonces viene la quinta ¿qué selección ganó el mundial de fútbol del 98? ¿Alemania, Brasil, Italia o Francia? 98 correcto esa es la de esa es la de esa es la de Francia contra Brasil y ganó joder, Francia correcto correcto, muy bien 4-1 me hizo me estaba dudando yo creo que me estaba equivocando con la de con la de Portugal-Francia me estaba equivocando pero me he dicho mundial me equivoqué por esa que perdió Francia pero el europeo era el europeo yo me acuerdo de esta siempre porque justo nací en el 98 entonces como ese mundial también creo que me estaba equivocando con la de Zidane contra Italia ese mundial ¿ese cuál fue? ese que fue 2006 que fue la tanda de penaltis que Zidane lo sí, la roja claro pero ese mundial es en Francia creo que es el que marca Zidane de cabeza Alemania 2006 en Alemania no, no, no pero yo digo la de el mundial que te estoy diciendo ahora mismo la del 98 fue en Francia no, ese mundial que Zidane marca de cabeza a Brasil que Ronaldo es la de que se encuentra mal Francia es en Francia es el mundial sí, sí, sí vale vale, bueno pues bien ¿el Hugo Cerro de la Nación? ¿Hubo o no hubo? si hubo si queréis se repite no, no, no impresionante vale, pues 4-1 encima ganándotelo vas a renunciar a otro punto pregunta número 6 ¿por qué flotan los globos de bueno, y antes de hacer la pregunta que sepas que a partir de ahora en las preguntas que te quedan tienes si quieres utilizarlo un comodín ¿el comodín de quién? el comodín de lo sabe no lo sabe esto funciona que yo te hago una pregunta y tú dices vale, pues aquí quiero gastar el comodín entonces puedes llamar a una persona y puedes elegir a una persona que crees que lo sabe o a una persona que crees que no lo sabe entonces si dices creo que este lo sabe y le llamas y lo sabe te llevas el punto sí, pero yo a la que llame le tengo que decir que estamos aquí grabando porque me va a coger y me va a empezar a decir cosas que no debe bueno, eso puedes hacerlo mientras no le digas que no tiene que acertar la pregunta sirve yo te digo que ahí lo tienes es decir, desde ahora desde esta ya desde esta en la que quieras puedes usar el comodín y puedes llamar a alguien que crees que lo sabe o puedes si, si, si no lo sabes si por ejemplo yo le pregunto a alguien que no lo sepa él, si no la sabe yo he acertado exacto vale, vale pues pregunta 6 ¿por qué flotan los globos de helio? y no hay no hay la de no me das la respuesta no, no aquí ya no hay tipotes aquí ya son a cañón por eso por eso tienes un comodín ¿ya el comodín? pero solo hay una vez el comodín sí claro joder, ¿por qué flotan tío? pues el madre de mi vida es que si te digo una cosa ahora mismo tengo la mente en blanco ¿por qué flotan? pues será por el lo voy a contestar por el helio será, supongo claro, pero por el helio ¿por qué? o sea, ¿por qué el helio flota? hay que ver te tengo que dar la explicación por qué flota joder, pues es que pues no lo sé porque yo qué sé es que no lo sé da igual no lo sé la fallo ¿por qué flotan? dímelo tú porque el helio es más ligero que el aire vale bueno, pues está bien porque es más ligero que el aire vale nunca te acostarás sin saber nada no, no, no sí, sí ya está la he fallado no lo sabía me has pillado un blanco vas bien igualmente no, ya, ya, ya la séptima ¿en qué cultura se adora al dios del sol Ra? es que qué preguntas son estas pero a ver es que son preguntas de un trivial de una carta me voy a llamar ¿vas a llamar? sí, porque no quiero fallar joder a ver si me coge bueno, eliges que lo sabe o que no lo sabe que no lo sabe que no lo sabe claro ¿puedo por el altavoz? Ibi a ver estoy aquí en YouTube grabando con Force y hay una pregunta que te voy a hacer espera a ver si me sabes la respuesta me tienes que ayudar ¿eh? ¿en qué cultura se adora al dios del sol Ra? ¿en qué cultura se adora al dios del sol Ra? del sol Ra en la egipcia es correcto atajo mi hijo vale Ibi gracias hermano después te veo un beso hostia es la primera vez que pasa esto pero desde cuando este tío sabe que es la egipcia pero desde cuando mi colega Iván sabe que es la egipcia tío pero es que lo ha dicho con una no, no con una convicción increíble no lo ha dicho esa y me juego la mano me he detonado en el fuego madre bueno lo ha dicho como si fuese un estudioso de la cultura en plan que barbaridad lo es cierto la octava esta la vas a saber ¿cuánto voy? ¿cuatro o tres? sí ¿no? no esta es la octava esta es la octava cuatro o tres ¿qué marca ¿qué marca de automóviles tiene en su logo un caballo negro o un fondo amarillo? ¿un caballo? sí o sea ¿qué marca de coches? joder eso es Ferrari sí correcto muy bien joder a ver alguna facilita tiene que haber también oye en este el aplauso no era muy necesario vale novena ¿cómo se llama el equipo de Digreff en la Kings League? Sajans sí correcto bien vamos décima ¿quién es el máximo goleador de la historia del Deportivo de la Coruña? Bebeto creo que incorrecta pero tengo una duda sobre si es incorrecta o no es que hay sitios en los que pone Bebeto y hay sitios en los que pone Tristán Bebeto Bebeto es Bebeto es Bebeto es Bebeto vamos a mandar esta pregunta al bar lo vas a comprobar ahora ¿quieres hacer el bar instantáneo? yo estoy yo es que vi el otro día en Twitter un tío que decía que era Bebeto y que tenía 100 goles pero después mirándolo en Wikipedia pone que es Tristán con 130 y pico creo que es porque cuenta los partidos amistosos pero no estoy seguro ¿qué te sale ahí? joder mira mira sale Bebeto pero en Wikipedia sale Tristán es que en Google en Google dice Bebeto y en Wikipedia dice Tristán es correcto es correcto es correcto es correcto es que es a ver joder pues no pasa nada ¿tengo que llamar otra vez? no 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 está a Bebeto sí ¿tú por qué la decías? porque era Tristán me iba a equivocar sí era la idea vale vale sí ya lo sé ya lo sé ya lo sé lo ibas a hacer pero mira la 11 a ver aquí se va a ver la calle que tienen sé cuál es la 11 ¿qué se necesita para hacer un ollie? joder un skate bien vale sí por favor es que no es que estas preguntas me están escucha me están ofendiendo hay preguntas que me ofenden no no hay preguntas que me ofenden bueno correcta correcta número 12 ¿qué hay escrito en la bota de Woody en Toy Story? es decir el vaquero ¿sabes? buah tío me has pillado y ahora me están llamando puedo hacer la de si quieres la de ya no me queda más comedino ya no queda ya no queda ¿qué es lo que pone tío? increíble me has pillado tío joder ¿no te suena de nada? ni siquiera no me suena de la canción hay un amigo en mí vale eso sí me suena pero voy a ser soy tu mejor amigo soy tu fiel amigo nada de eso pone Andy que es el nombre ah Andy vale vale no pasa nada no me sonaba de nada de verdad vas bien igualmente la 13 sería como se llama la protagonista de los juegos del hambre o sea como se llama en la propia película no como se llama la actriz que va que va no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo imposible acordarme no está mal igualmente la penúltima las piezas de qué color inician una partida de ajedrez de qué color quién o sea cuando se hace una partida de ajedrez qué empieza las blancas o las negras yo qué coño sé tío si no he jugado ajedrez en mi vida a ver tienes un 50% míralo por el lado bueno pero seguro que tiene que iniciar una fijo no me estás haciendo el lío ah pues no tenía que sí 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 no tenía por qué darte esa pista pero sí es decir inicia una por la blanca bien pero no sabéis por qué lo dije porque el de por fin era azul y blanco me la he jugado por eso me la he jugado por eso sinceramente y yo creo que igual lo has hecho de retórica por eso también no 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 por eso eres uno no iba por ahí no iba por ahí ¿cuántas llevo ya? nueve acabas de batir el récord del programa de esta temporada y te he perdonado uno vale última pregunta de todas para ver si dejas más alto el récord o lo dejas más bajo ¿qué freestyler español rompió en 2016 un récord por improvisar 24 horas de manera ininterrumpida? eso es imposible ¿están activos? no ¿qué va? no voy a dar más pistas es suficiente no no si no están activos y batí un récord ¿están en Twitch? no entonces ¿qué va? imposible ¿hablaste de él en esta entrevista? ¿piezas? arcano 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 ¿no lo viste eso tío? no lo vi en 2016 se hizo superior que se puso le pusieron como como un cristal creo que fue en Sol en Madrid y estuvo rapeando 24 horas o sea metió en la cabina además en la plaza durante toda la gente durante 24 horas media 24 horas y 35 minutos creo que fue algo así y ahora le rompieron el récord creo el récord está en un tío de Estados Unidos que rapeó 44 horas sin parar o sea que bueno bueno pues ¿cuántos ha pillado al final? 9 ¿no? 9 ¿no? bueno 9-6 está muy bien ya te habías batido el récord nada felicidades increíble lo del lo del Dios Ra SMK es que es increíble te ha jodido tu colega increíble pero no le tenías por alguien culto sí pero hostia pensaba que le iba a pillar desprevenido ¿sabes? hay que tener ahí imagina que tú estás en casa ¿no? y te llaman y te preguntan el Dios Ra ¿a quién? no lo sabes yo no lo sabría ya pues me he imaginado como es de la calle igual que yo pues que no eso no significa que sea culto inculto no pillas desprevenido hay que saber si mira si lo ha sabido ahora joder me ha cogido desprevenido a mí sí sí me ha vuelto la patata para mí totalmente totalmente totalmente